Top 10 de los lugares turísticos que no te puedes perder en Amsterdam Amsterdam es una de las ciudades más liberales de Europa, porque aquí vas a encontrar cosas y situaciones que son totalmente legales y comunes, que en la mayoría de los países son mal vistas e ilegales, como el uso de la marihuana y la prostitución. Además, Amsterdam se posiciona como una de las ciudades más bonitas de Europa. Pasear por sus canales, ya sea de día o de noche, es una experiencia única, por eso aquí te hablaré sobre los mejores 10 lugares que visitar en Amsterdam. 1. Estación central de trenes. ¿Es el corazón de la ciudad y del país? Básicamente aquí llegan los trenes de todas las zonas del país y hasta de diferentes partes de Europa. Es un hermoso edificio hecho en la época de oro del arte holandés. 2. Los canales de Amsterdam. Son lugares que enamoran, especialmente si tienes la fortuna de visitarlos durante el festival de luces. Te recomiendo visitarlos ya sea de noche o durante el día en un bote privado. Lo amarás. 3. Las coffee shops. Como te dije, el uso de marihuana en Amsterdam es legal y normal, donde puedes comprar cualquier producto de marihuana, que puedes o no consumir. O tal vez solo quieras ordenar un café y admirar la normalidad con la que la gente la fuma. 4. El barrio rojo de Amsterdam. Es el barrio en donde la prostitución es legal. Las chicas cuentan con seguro social y se autodenominan emprendedoras. ¿Sabías que una chica de la zona roja se retira a los 40 años? Además, en esta zona encontrarás sex shops, espectáculos de sexo en vivo y algunas otras cosas mucho, muy extrañas. O bueno, tal vez no tanto. Eso dependerá de ti. 5. Palacio Real de Amsterdam. Se encuentra en el centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza Dam. Este era el lugar donde residían los reyes de Países Bajos, que posteriormente movieron su sede a la ciudad de La Haya. 6. Monumento Nacional y Plaza Dam. Aquí encontrarás un monumento muy emblemático que conmemora a todas las víctimas de las guerras mundiales. 7. La Iglesia Vieja. Por fuera parece un increíble palacio neerlandés. Por dentro se ha convertido en espacio de renta para comercios. Es uno de los edificios más bonitos de toda la ciudad. 8. El Museo Riggs. Es el mejor museo de Países Bajos y de Amsterdam, dedicado a todo el arte que se ha desarrollado en el país. 9. Heineken Experience. Si eres fan de esta cerveza, te recomiendo visitar su museo. Podrás recibir bebidas gratis, entretenerte un rato en sus juegos y conocer más de la historia de esta emblemática bebida. 10. Campos de Tulipanes de Kuchenhof. Los tulipanes son las flores nacionales de Países Bajos. Durante abril y mayo florecen y se convierten en un maravilloso espectáculo para el cual vienen viajeros de todas partes del mundo. 10. Antes de finalizar, hay otros increíbles lugares que te recomendamos visitar a las afueras de Amsterdam, como La Haya, la capital imperial, los molinos de Saint-Saint-Saint, Guitogon, el pueblo sin calles o Agen, donde están los restos mortales de Carlo Magno. Esperamos que esta información te ayude a planear tu viaje. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y seguro te responderemos. Para más información y planear tu viaje, entra a visaalmundo.com, síguenos en Instagram, arroba visaalmundo o en nuestro canal de YouTube, Visa al Mundo, y espera nuestro siguiente video. Y recuerda, con Visa al Mundo, los sueños ya conocen el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!